Saludamos a la gente del Espinal, las huertas y piedras ulteras, ánimo paisanos. Saludamos a la gente del Espinal, las huertas y piedras, las huertas y piedras, las huertas y piedras, las huertas y piedras. Saludamos a la gente del Espinal, las huertas y piedras, 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 las huertas y piedras. Ay, con cariño para la gente de Guadalupe Pérez Dime contento amigo yo Na cohe y cerveza la yo Ta viniendo contento yo Na cohe y cerveza la gente de Guadalupe Na cohe y cerveza la gente de Guadalupe Na cohe y cerveza la gente de Guadalupe Na cohe y cerveza la gente de Guadalupe